La relación entre el consumismo y la crisis ambiental. La crisis ambiental es un problema global que afecta a nuestro planeta. Se refiere a la degradación y agotamiento de los recursos naturales, así como al aumento de la contaminación y el cambio climático. Estos problemas son causados principalmente por la actividad humana, como la deforestación, la quema de combustibles fósiles y la producción excesiva de residuos. La crisis ambiental tiene graves consecuencias para la biodiversidad, la calidad del aire y del agua y el equilibrio ecológico. Es necesario tomar medidas urgentes para frenar esta crisis, como promover la energía renovable, reducir el consumo y reciclar. El consumismo se refiere a la mentalidad y comportamiento de darle una gran importancia al consumo de bienes y servicios, buscando constantemente adquirir más y más productos. El consumismo se relaciona con el consumo desmedido, ya que promueve la idea de que tener más cosas nos hará más felices o nos dará un estatus social superior. Esto lleva a un ciclo de compra constante, donde se adquieren productos innecesarios y se generan problemas como el endeudamiento, el agotamiento de recursos naturales y la generación de residuos. El consumismo desmedido es insostenible y afecta tanto al individuo como al medio ambiente. El consumo de productos contaminantes está estrechamente relacionado con la contaminación del medio ambiente. Cuando consumimos productos que generan contaminantes, como plásticos de un solo uso, combustibles fósiles o productos químicos tóxicos, estamos contribuyendo a la contaminación del aire, del agua y del suelo. Estos contaminantes pueden tener efectos negativos en la salud humana, así como en la flora y fauna del entorno. Además, el proceso de producción y transporte de estos productos también genera emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. Por lo tanto, es importante reducir nuestro consumo de productos contaminantes y optar por alternativas más sostenibles y amigables con el medio ambiente. El excesivo consumo de recursos naturales no renovables conduce al agotamiento de los mismos debido a que estos recursos son limitados en cantidad y no pueden ser regenerados a la misma velocidad a la que son utilizados. Al agotar estos recursos, se pone en riesgo la disponibilidad de los mismos para las futuras generaciones y se genera un impacto negativo en el medio ambiente, ya que su extracción y utilización suelen ser procesos contaminantes y destructivos. Es importante reducir nuestro consumo y buscar alternativas sostenibles para preservar estos recursos. El consumismo y el cambio climático están estrechamente vinculados debido a la emisión de gases de efecto invernadero. El consumismo excesivo implica una mayor producción y consumo de bienes, lo que a su vez conduce a un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Estos gases contribuyen al calentamiento global y al cambio climático. Además, la producción de bienes requiere el uso de recursos naturales, como combustibles fósiles, que también generan emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, reducir el consumismo y adoptar un estilo de vida más sostenible es fundamental para mitigar el cambio climático. El consumismo contribuye al desperdicio de alimentos de varias maneras, lo que tiene un impacto tanto ambiental como social. En primer lugar, la demanda excesiva de productos alimenticios lleva a una producción excesiva, lo que genera un mayor desperdicio de alimentos en todas las etapas de la cadena de suministro. Además, el consumismo fomenta la cultura de la compra impulsiva y el uso de productos antes de que realmente sean necesarios, lo que también contribuye al desperdicio de alimentos. Este desperdicio no solo tiene un impacto negativo en el medio ambiente, sino que también perpetúa la desigualdad social, ya que millones de personas en todo el mundo carecen de acceso suficiente a alimentos. La osolescencia programada es una estrategia utilizada por las empresas para acelerar el ciclo de vida de un producto y así incentivar el consumo. Consiste en diseñar productos con una vida útil limitada o con componentes que se vuelven osoletos rápidamente, lo que obliga a los consumidores a comprar nuevos productos con mayor frecuencia. Esto fomenta el consumismo, ya que las personas se ven impulsadas a adquirir constantemente nuevos productos para mantenerse actualizadas. Además, esta práctica genera una gran cantidad de residuos innecesarios, ya que los productos desechados contribuyen a la contaminación ambiental y al agotamiento de los recursos naturales. El papel del consumidor es crucial en la crisis ambiental. Nuestras decisiones de compra tienen un impacto directo en el medio ambiente. Podemos tomar decisiones más conscientes al optar por productos y servicios que sean sostenibles, reciclables y producidos de manera ética. Reducir el consumo innecesario, reutilizar y reciclar son acciones importantes. También, podemos elegir marcas y empresas comprometidas con prácticas responsables con el medio ambiente. Además, informarnos sobre los efectos de nuestros hábitos de consumo y educar a otros sobre la importancia de ser consumidores conscientes puede marcar la diferencia. Juntos, podemos contribuir a la protección y preservación del planeta. 1. Comprar productos de segunda mano en lugar de nuevos. 2. Optar por productos duraderos y de calidad en lugar de productos desechables. 3. Utilizar bolsas reutilizables en lugar de bolsas de plástico. 4. Evitar el uso de productos de un solo uso, como pajitas y vasos desechables. 5. Reducir el consumo de carne y optar por una dieta más basada en plantas. 6. Utilizar transporte público, bicicleta o caminar en lugar de utilizar el coche. 7. Ahorrar energía apagando los electrodomésticos y luces cuando no se están utilizando. 8. Reciclar y separar correctamente los residuos. 9. Comprar alimentos a granel para reducir el uso de envases. 10. Utilizar productos de higiene personal y cosméticos naturales y libres de químicos. 11. Plantar árboles y cuidar de espacios verdes para contribuir a la reforestación. 12. Evitar el uso de productos químicos y pesticidas en el jardín. 13. Ahorrar agua cerrando el grifo mientras nos cepillamos los dientes o lavamos los platos. 14. Evitar el consumo excesivo de agua en la ducha, optando por duchas más cortas. 15. Utilizar energías renovables, como la energía solar o eólica, en lugar de energías fósiles. 15. Las políticas gubernamentales pueden tener un efecto significativo en el consumismo y la crisis ambiental. Por ejemplo, si un gobierno implementa políticas que fomentan el consumo excesivo y no regulan adecuadamente las prácticas empresariales, esto puede conducir a un aumento en la producción y el consumo de bienes y servicios, lo que a su vez puede generar una mayor explotación de los recursos naturales y un aumento en la generación de residuos y contaminantes. 16. Por otro lado, si un gobierno implementa políticas que promueven la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, como la regulación de la producción y el consumo, la promoción de energías renovables y la protección de áreas naturales, esto puede ayudar a reducir el consumismo y mitigar la crisis ambiental. Conclusiones En la presentación sobre la crisis ambiental se abordaron varios puntos clave. Se destacó la importancia de la crisis ambiental como una amenaza global que afecta a todos los seres vivos en el planeta. Se mencionaron las principales causas de esta crisis, como la contaminación, la deforestación, el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos naturales. También se resaltó la necesidad de tomar medidas urgentes para mitigar los efectos de la crisis ambiental, como la adopción de energías renovables, la conservación de los ecosistemas y la promoción de prácticas sostenibles. Finalmente, se hizo un llamado a la acción individual y colectiva para proteger el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias por ver el video